Para los negros de la Guadalupe Victoria, toda la banda que nos acompaña Palvorrego y Zamor Lapau, de parte de toda esta bandota, los gallos negros, siempre toda la perro banda, sí señor. Y bueno, pues vamos a enviar saludos para la banda que rifa la unión número uno, toda la banda de Huecoxinco La Bella, los Elegans del Sabor Indenebles, y bueno, como ya está papá perro, ya llegó la perro banda. ¡Dónde está mi perro banda! ¡La mano arriba! ¡Y decimos! ¡Esa perro banda o la mano arriba! ¡Esa perro banda o la mano arriba! Yo digo hue, tú dices pa, hue, pa, hue, pa. Todos mis canales con las manos en el aire, una perro huepa, una perro huepa, hue, pa. ¡Vamos a iniciar con la primer perro huepa! ¡Vamos a iniciar con la primer perro huepa! ¡Vamos a iniciar con la primer perro huepa! ¡Estas son las perrohuepas de Papaperro! ¡Ulises Don Roi! ¡Qué pasó! ¡Llegó Karina! ¡Bien! ¡Dale, venido! ¡Vamos iniciando! ¡Vale! ¡Uno, dos, tres! ¡Producción Estampio Otra Vez! ¡La buena amigua! ¡Scrapy Junior! ¡Ya te lo mandé, papá! ¡Todos les hables sonido, hermanos, nada! ¡Chupón, chupón, chupón! ¡Eso es el tejadito Junior! ¡Salazó, al presente! ¡Vamos a verla! ¡La banda de Guadalupe Victoria! ¡A Nixon B! Era mi cadena policial Borrego, su amor, la pao Estos gallos negros Toda la perro banda La plaza La perro banda Dale manita, manita La vida es un riesgo Hay que saberla vivir Echar un poco de desmadre y nunca presumir Ándale JL Producción DJ Escuentra Rumbo 83 JL Producción DJ Brato Sonido Mr. Zombie Rato Ya se apagó Peluchina Ya se apagó La fuerza Litro KND Su esposa Yolita Publicidad de celoso mañazo Para mi ¿Dónde andas Ángelo? Aterri, mi compadre, Litro Con la grosor Ya llegó Memo Mix Ándale Para mi tía reina No tengo plata para dar reír Pero sí vengo Para presumir A Delicanis Que parte de su tía que lo quiere Eso Ándale Estos son los perros Estas son las perros puepas de Papa Perro Ulises ¡Dale, bolito! ¡Dale! En mi bailar, en mi familia bonita ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Venga! ¡Dale, bolito, bolito! ¡Súbele, papá! En mi bailar, en mi familia bonita En mi casa varilla, en mi familia ¡Súbele, papá, perro! ¡Súbele, papá, perro! ¡Dale, mamá, Santaguito! ¡Teo, patrón! ¡Alexis Lucas, mi carnal, el cabo! ¡Para Chen Agacho! ¡Para Cristo! ¡Toda mi banda! ¡Charlie Sabi! ¡Toda mi banda de Tijuana! ¡Peluchira! ¡Gracias! ¡Ándale! ¡Gracias! ¡Dale, bolito! ¡Súbele, papá! ¡Dale! ¡Suéle! ¡Sá, sá! ¡Fuere! ¡Dito, bolito, bolito! ¡Baila, baila, 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 mujer bonita! ¡Para que se acabe de tus zapatos! ¡Gosta, gosta, gosta, gosta! ¡Andy, me grita! ¡Para que se acabe de tus zapatos! ¡Ya llegó papá perro! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡A ver! ¡Baila, baila, baila! ¡Para que se acabe de tus zapatos! ¡Se acaba! ¡Estas son las perro huepas de papá perro! ¡Ulysez Monroy! ¡Qué tranza, Karim Nabil! ¿Cómo andamos toda la banda presente? ¡Bienvenidos toda la banda! ¡Venga!